Se ve de sobra que en mi corazón no deja huella La más bonita de la disco, ella es mi docena Ella está en la pista bailando y sigue sola Estás escuchando Conexión, ¿Quién es? Esa es un purita nunca pasa de moda Eres la criptonita que me descontrola Bailando rompe la consola Me trajo el calor necesario justo a tiempo Combina el sudor con el mío de mi cuerpo No hablamos de amor, ella sabe lo que siento Y yo sé lo que siento y se lo llevo al viento Noches se hacen cortas y combina algo de sexo Pienso que encapricharme no es un buen comienzo Ella es soltera y el compromiso es un peso Yo que la llenaría de flores y también de besos Caliente el vestido, se quita Y un poco de juego antes de barjar su tanguita A mí me ilusiona porque es la más bonita Y aunque no es de nadie yo me la como todo Mezclando Peña DJ Ella está en la pista bailando y sigue sola Con esa cinturita nunca pasa de moda Eres la criptonita que me descontrola Bailando rompe la consola Me enamora Ella está en la pista bailando y sigue sola Con esa cinturita nunca pasa de moda Eres la criptonita que me descontrola Bailando rompe la consola Y me gusta bailar, bailar, su conjunto y quitarlo lento Para hacerlo una noche más y llevarla a mi apartamento Pide beso, beso, algo más que besos Llegar hasta el sexo Llegar hasta el sexo Sexy Por su linda figura, carita y dulzura Mi niña me pone crazy Por su olor y su pelo, por ella me muero Yo quiero que sea mi baby Que me lleve hasta el cielo Le digo te quiero y resulte sincero Gial, no compares con otras gial Es mi lady Me enamora Ella está en la pista bailando y sigue sola Con esa cinturita nunca pasa de moda Eres la criptonita que me descontrola Bailando rompe la consola Me enamora Ella está en la pista bailando y sigue sola Con esa cinturita nunca pasa de moda Eres la criptonita que me descontrola Bailando rompe la consola Vamos que hay una fiesta Tus ojos me buscan, los míos te encuentran Y en la discoteca Te parí bailando y mi gata se acerca Me enamora Ella está en la pista bailando y sigue sola Con esa cinturita nunca pasa de moda Eres la criptonita que me descontrola Bailando rompe la consola Y tú blanco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!